Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal NotiYoutube En este video analizaremos el canal de PipePunk Espero les guste y me acompañen a verlo Recuerden que la información mostrada en este video es mera especulación Solo son cálculos de acuerdo a mi criterio con el único fin de entretener a la audiencia Y no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal NotiYoutube Como ya les mencioné, en este video realizaremos el análisis del canal PipePunk No sin antes quiero invitarlos a que se suscriban a este su canal NotiYoutube Le den like al video y me acompañen a verlo hasta el final para enterarnos juntos De cuánto es el aproximado que se estaría llevando este creador de contenido aproximadamente por mes Y bien, nos dice que Pipe cuenta ya con más de 2.1 millones de suscriptores Su último video a un día que lo subió ya cuenta con más de 138 mil vistas La gran estafa, además de casi 10 minutos de duración Este otro le tiraba un pipí en la escuela, más de 8 minutos con 46 segundos Ya tiene 111 mil 161 vistas a un mes que lo subió Podemos ver que aquí hay un lapso pues de un mes entre video y otro Así que en este tiempo pues no ha estado muy constante Este otro también de hace un mes, personajes mexicanos en los videojuegos Más de 111 mil 700 vistas y casi 10 minutos de duración La media de duración promedio en sus videos como mínimo siempre son los 10 minutos A como máximo algunos que llegan a 20 o un poco más Por ejemplo este que tiene más de media hora de duración, casi 36 minutos El primer concurso de feos en internet hace dos meses que lo publicó Y ya tiene más de 402 mil reproducciones Bajamos un poco más a sus videos y encontramos este video de por aquí Que ya rebasa las 392 mil vistas Cree y Pipe ya no somos mejores amigos Más de 9 meses que lo subió y casi 10 minutos de duración Y cuenta con casi 10 minutos de duración Ahora veamos que nos dice su canal en más información Y en su descripción nos dice Vean mis videos necesito comer Además de que se unió el 14 de septiembre del 2012 a la plataforma Es momento de que pasemos al portal de Social Blade para realizar su análisis más a fondo No sin antes quiero recordarles como en todos los videos Que lo que decimos en este video simplemente es especulación Basada en mi criterio propio en lo que demuestra el portal No son datos exactos ni mucho menos Y nos dice que Pipe cuenta con 919 videos subidos Más de 2.1 millones de suscriptores Y las reproducciones en su canal tienen ya Más de 275 millones 257 mil 983 vistas Su canal es de México y se creó el 14 de septiembre del 2012 Como ya les mencioné Ranqueado en el puesto 833 por su tipo de contenido Y en el lugar 297 en su país México En los últimos 30 días obtuvo 10 mil suscriptores que se añadieron a su canal Además de que sus ingresos estimados como mínimo van de los 133 dólares a como máximo 2.100 por mes Y de manera anual como mínimo 1.600 dólares a como máximo 25.600 por año También que las reproducciones en su canal obtuvieron un total de 532.382 vistas Representando una caída del 53.3% en comparación del mes pasado Pero bueno, ahora trataremos de convertir esta cifra en una masa pegada a lo que podría ser llevando Pipe Punk Aproximadamente durante este último mes Vamos a poner esas 532.382 vistas en la calculadora Y las vamos a dividir entre mil Ya que cada mil reproducciones es por lo que YouTube paga a sus creadores Esta cantidad la dividiremos entre dos Considerando que no todos sus videos puedan estar monetizados Dándome este total El cual multiplicaremos por el CPM del canal El CPM es el costo por mil reproducciones que pagan los anunciantes a YouTube Por aparecer en los videos de los creadores A este canal por su tipo de contenido Las reproducciones que obtiene mensualmente Además de que en el CPM influye de donde ven sus videos o suscriptores Vamos a poner una media aproximada de 3.8 dólares Que pienso a lo mejor podría ser un poco más Pero vamos a dejar esta cifra dándome un total De 1.011 dólares que se estaría llevando este creador de contenido Aproximadamente durante este último mes Cabe mencionar que esta cantidad cumple perfectamente con el parámetro estar como mínimo En los 133 dólares y como máximo los 2100 Esta cantidad cumple perfectamente con esta media Además de que estos ingresos son solamente de las reproducciones de sus videos No estamos contando ni Superchat de transmisiones en vivo en caso de que realice Ni el botón de Supergracias en caso de que lo tenga activado Que es un botón a través del cual los suscriptores pueden mandarle una aportación De manera voluntaria a sus creadores de contenido favoritos a través de ella Repito, esos ingresos son solamente de las reproducciones de sus videos Tampoco estamos contando ningún aterriz social que pueda estar monetizando Como puede ser otro canal alterno Facebook, TikTok, etc. Esto es solo de su canal de YouTube Pipe Punk Por último voy a convertir esta cifra a un peso mexicano Para darme una idea de cuánto es lo que se lleva este creador En la moneda de su país Que está a 20 pesos el dólar el día de hoy Dándome un total de 20.230 pesos Que se estaría llevando este creador de contenido Aproximadamente en este último mes Descontándole los debidos impuestos que paga cada creador de contenido A su respectivo país Y el porcentaje que retiene YouTube Pero bueno amigos Hasta aquí este video Espero que les haya gustado Recuerden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones Además de dejarme en los comentarios Que otro canal de YouTube les gustaría que realizáramos su análisis Nos vemos en un próximo video Hasta luego